No hay certeza de que lo evaluado en el examen Planea, Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, refleje lo aprendido por los estudiantes en el nivel que están por concluir, denunció Guillermo Yerena Carmona, subdirector de la secundaria J. Jesús López López en Morelia, Guanajuato, en entrevista para intersecciones. El Planea es un conjunto de pruebas que se aplicaron por primera vez en el 2015 a los alumnos de cuarto y sexto grados de educación primaria, tercer grado de educación secundaria y el último grado de educación media superior. Este año se aplicó el 14 y 15 de junio, sin embargo Yerena Carmona consideró que no brinda un panorama de lo aprendido. Obviamente un examen estandarizado no toma en cuenta muchísimos elementos que en la práctica cotidiana se toman en cuenta, como el estado anímico del alumno, los aspectos emocionales, las problemáticas, circunstancias, o diferentes cosas por las que estén pasando nuestros alumnos en el momento de la aplicación del examen. O igual también tenemos la experiencia de muchos alumnos que si saben que no les perjudica, pues contestan a la basada, contestan de diferente manera. Por su parte, Alejandro Orozco Martínez, docente de matemáticas en la misma institución, en entrevista para intersecciones, consideró que es una manera subjetiva de ver los aprendizajes de los alumnos, pues aseguró que hay algunos que no se toman la evaluación en serio y contestan por contestar. Afirmó que deberían abarcarse todos los aspectos en la evaluación, pues no es posible conocer el avance de la estructura educativa simplemente con dos o tres pruebas y que se aplique a todos los alumnos. Aseveró que no se han informado con claridad los resultados e informó que tampoco han sido oportunos. Por ejemplo, el jantado del año pasado no nos lo dijeron hasta febrero y eso porque nosotros lo gustamos, no porque nos hayan informado. Entonces, no sabemos realmente con prontitud cómo estamos avanzando con los alumnos. Además, Orozco Martínez aseguró que el sorteo de los alumnos que presentaron el examen es una medida que solo debería aplicarse cuando no hay los recursos suficientes para evaluar a todos y destacó que no fue un muestreo, ya que fueron muy pocos los que se seleccionaron para no realizar esta evaluación y estos no recibieron alguna asignación para realizar mientras sus compañeros presentaban la prueba. Muchos de los alumnos que no se evaluaron me comentaban que tenían ellos ganas de evaluarse para ver cómo estaban sus organizajes y para saber qué tan preparados iban para la preparatoria. Sin embargo, no se permitió hacer el examen. Entonces, en ese sentido yo creo que sí hubiera sido mejor a evaluar de una vez a todos los alumnos. ¿Nos podría comentar acerca de qué actividades realizan los estudiantes que no fueron seleccionados para presentar el examen? Pues no hacen ahorita que no tienen ninguna actividad porque no sabíamos nosotros con anterioridad que no iban a ser evaluados, entonces nosotros pensábamos que iban ellos a estar en el salón haciendo sus actividades, a veces que no se evalúan, pues no, realmente también las actividades están... A su vez, Carlos Zamudio López, docente de Ciencias Naturales en el mismo plantel, en entrevista para Intersecciones coincidió con Orozco Martínez en que lo evaluado no refleja lo que los estudiantes han aprendido. Algunos de ellos, mi servista, pareciera como que tienen prisa por salir del aula o descansar lo más posible, entonces parece que contestan y están concentrados prácticamente en el examen, lo hacen porque es un requisito y nada más. Acerca de los aspectos que deberían estar implementados en esta evaluación, Zamudio López consideró una evaluación verbal, directa y que considera los aspectos que sí se presentan durante el curso de las clases, pues el planeando ofrece una perspectiva de cómo está estructurado el aprendizaje. Por su parte, Guillermo Llerena consideró que esta evaluación, más que incluir a la escuela en su construcción, tiene otro enfoque. Pues no, en realidad, que vengan a aplicarnos en el puesto, vengan a decirles qué aspectos queremos o que se consideren la aplicación, pues de ninguna, más que nada reenfocada a los aprendizajes esperados que manejan planes y programas de estudio, y pues de ahí se basan ellos para la evaluación del examen. Llerena Carmona afirmó que, de acuerdo con los resultados en años anteriores, han buscado las áreas de oportunidad para trabajar en ellas, como también se han intentado implementar en las evaluaciones bimestrales exámenes de este tipo para que los alumnos vayan familiarizándose y han enfocado sus actividades a los objetivos particulares de las materias que se esperan que el alumno logre. El directivo estimó importante partir de los resultados que se obtengan en esta evaluación para seguir haciendo adecuaciones y asegurar como institución que los alumnos adquieran los aprendizajes esenciales. Durante la evaluación, los docentes recibieron la asignación de mantener sus actividades normales. Solamente se solicitó la presencia de los tutores para que estuvieran al pendiente y contestar a una pequeña encuesta, pero no tuvieron ninguna injerencia sobre la aplicación. Además, se contó con la presencia de aplicadores externos y padres de familia. Con imágenes e información, reportó para Intersecciones, Alexandra Ramírez. ¡Gracias!